Buenos días a todos y a todas. Voy a presentarles en los siguientes minutos un estudio realizado a través de la Comisión Intercultural de Salud del Organismo Andino de Salud, hecho por el consultor, el doctor Roberto Campos. Bueno, para seguirles contando, primero, el organismo andino de salud fue creado hace 40 años aproximadamente, en 1971, es una secretaría técnica, es un organismo intergubernamental, una secretaría técnica que ejecuta las resoluciones que el conjunto de seis países andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, están integrando desde el año 1971 y como he dicho, estamos cumpliendo 40 años. Esta secretaría técnica tiene unos organismos de funcionamiento, el órgano rector es la reunión de ministros de salud del área andina, conocido como REMSA, reunión de ministros del área andina. Se reúnen los seis ministros aproximadamente cada año y allí establecen dos pautas de trabajo. La primera Bueno, esto les estaba contando, este es nuestro organismo creado, forma parte del sistema andino de integración de la Cámara, pero básicamente el sistema andino de integración donde hay el Tribunal de Justicia Andino, la Universidad Andina también que funciona a nivel de Bolivia, etc. Entonces forma parte de un sistema andino de integración, lo cual es importante porque ahí se puede articular y coordinar acciones referentes al tema de salud, porque la salud está articulada con los otros sectores y esta es la población total. La población indígena en los países de la subregión andina es de un alto porcentaje, aquí he visto que tienen otras cifras seguramente más actualizadas, desde Bolivia que tiene más del 51%, luego lo sigue Perú, Ecuador, Chile y luego Venezuela, perdón, antes Colombia. En todo caso, una presencia importante de población indígena a nivel andino. ¿Cuáles nuestros lineamientos estratégicos? ¿Cuáles son? Básicamente la integración andina, ¿para hacer qué cosa? Para armonizar, para construir, para propiciar espacios para el intercambio de experiencias y diseñar estrategias en respuesta a problemas comunes de salud. Tenemos una historia, tenemos una tradición, tenemos problemas comunes, una epidemiología común e incluso nuestras constituciones cada vez se están pareciendo, nuestras cartas magnas se están pareciendo más, en el sentido de ubicar la salud como un derecho ciudadano. Lo que les estaba contando, nuestros organismos son la RENSA, líneas estratégicas, planes de acción para contribuir a mejorar la salud y aquí es interesante la modalidad de trabajo. Funcionamos a través de comisiones técnicas, hay una comisión de interculturalidad en salud, hay un grupo técnico de recursos humanos en salud, hay comisión de medicamentos y hay otras comisiones. Estas comisiones están integradas por los delegados técnicos de los países, en el caso de recursos humanos, el director de recursos humanos, en el caso de la comisión de interculturalidad por la directora nacional o el director nacional de interculturalidad. Esto es importante porque somos una secretaría técnica y trabajamos con los responsables técnicos de los países, entonces tenemos dos vías de entrada para poder hacer que lo que se resuelva se pueda implementar. Por un lado, la decisión política de los ministros de salud que dice esto es necesario hacer en conjunto, la región adina, y por otro lado, los técnicos que trabajan poniéndose de acuerdo en aquellos aspectos técnicos que se tienen que hacer a nivel regional y que sirven de respaldo a lo que están haciendo los países. Bien, entonces, uno de los temas fue priorizar el tema de la salud intercultural y hay una resolución RENSA, las resoluciones RENSA son aquellas directrices o mandatos que dan los ministros de salud creando una comisión de interculturalidad en vista de la prioridad de este tema. Se conformó entonces una comisión andina de salud intercultural que elaboró un plan de salud que se está ejecutando en este tema y nació en el año 2005 y de ahí para adelante esta comisión integrada por los directivos nacionales de cada país están trabajando en forma conjunta para fortalecer las acciones que se desarrollan en el marco de los planes nacionales de salud, promover espacios de concertación social que permitan la construcción de modelos de salud con adecuación intercultural y para contribuir, en el fondo, ese es el objetivo, a mejorar la salud de la población indígena. ¿Cómo se promueven esos espacios de concertación social en este proceso horizontal de verse cara a cara, de reconocerse y de articularse y de complementarse, no de subsumir o que el uno, el un modelo asuma al otro? Un modelo en donde tanto los prestadores de salud con modelo occidental incorporan un enfoque o una manera de entender el mundo y las creencias de los pacientes de los pueblos indígenas y también creando espacios donde se pueda dar prestación de salud desde la salud indígena o de las prácticas culturales ancestrales. ¿Qué dos cosas concretas hemos hecho para ir posicionando el tema de la formación o la preparación del personal de salud? A un análisis de la situación en cuanto a la preparación o la formación de los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud que ya están trabajando y hay una propuesta de currícula para sensibilizar y formación de personal que ya está trabajando. Eso es un documento técnico que está disponible en el área andina. Y también se propuso elaborar un estudio sobre el enfoque intercultural en la formación universitaria. Este estudio fue conducido por la Comisión Intercultural y ejecutado a través de un consultor, el doctor Roberto Campos Navarro, muy conocido, profesor de la UNAM. El objetivo era realizar una revisión de las experiencias vigentes en la formación de pre y posgrado sobre el tema y una propuesta de incorporar la salud intercultural en estas currículas. Vamos a pasar a los objetivos específicos. En la metodología se revisó la currícula de 136 universidades a nivel de pregrado, a nivel de carreras de enfermería, se estudiaron 90 universidades y de obstetricia 30. Y a nivel de posgrado se analizaron 57 universidades. He traído dos resultados que me parecen trascendentales para la discusión. El documento va a estar disponible en completo, lo puedo enviar por correo electrónico a los que me soliciten. Allí está solamente menos del 1% de un total de 136 escuelas de medicina tienen incorporada la asignatura de salud intercultural como una asignatura obligatoria. Ese es un dato referencial importante. Esta es información recogida en el año 2010 a mediados del 2010. Es posible que de aquí para adelante sea necesario trabajar conjuntamente para ir actualizando esta información. En enfermería solo el 4.4% de las escuelas de enfermería tienen incorporado como materia obligatoria porque obviamente si hay en el pensum módulos o asignatural optativa que los estudiantes pueden o no seguir. Acá son el análisis si es que realmente se ha incorporado y por lo tanto forma parte del currículum central y en obstetricia el 6.6%. Hay también una materia que es similar o más genérica que incorpora algunos de estos temas y que es la tradicional que se ha venido dando durante muchos años es la enseñanza de la antropología. Esta tiene un porcentaje mayor 33% en medicina 67% en enfermería y 80% en obstetricia. Datos importantes porque luego tienen repercusión en las modalidades o las capacidades con las que salen nuestros egresados del área andina. Conclusiones la enseñanza de la salud intercultural en el nivel de pregrado se encuentra en fase inicial hay avances crecientes en escuelas de obstetricia y enfermería y el mayor esfuerzo se debe realizar en escuelas de medicina dicho que solamente una tiene incorporada como una asignatura obligatoria y en asignatura de salud intercultural de antropología en estudios de posgrado en la región andina allí aproximadamente solamente hay experiencias claves en Bolivia en Chile en Perú en Colombia y en Ecuador las experiencias de enseñanza o de incorporar como asignatura en la enseñanza de posgrados sea los posgrados clínicos o también los de salud pública es un porcentaje menor las características de los generales diplomados andinos las experiencias interesantes están en Bolivia como aquí lo hemos estado escuchando en Chile y en Perú vamos a pasar las conclusiones cuáles son también en relación a posgrado el posgrado de salud intercultural en el área andina se encuentra en etapa de crecimiento especialmente en Bolivia en Chile en Perú donde hay una tradición de incorporar estos contenidos e incluso hay posgrados específicos como ya nos lo informaron los compañeros los hermanos bolivianos el desarrollo ha sido gradual lográndose paulotinos avances en diplomados y especialidades pero mínimo en maestrías específicas en el área andina ¿cuál es la propuesta? incorporar una unidad de aprendizaje en la asignatura establecido como parte de la currícula para trabajar vía desarrollo de competencias a través de organización de módulos de carácter obligatorio con el contenido social y humanístico y puede darse con modalidad presencial o a distancia hay la propuesta inicial general que luego tendrá que irse validando en cada país se propone estas unidades modulares aquí están los contenidos que se propone incorporar y a nivel de a nivel de posgrado iguales contenidos pero obviamente profundizando en una secuencia de formación de posgrado la secuencia que todos conocemos el diplomado que es un curso básico luego la especialidad y luego la maestría esa es la secuencia didáctica la propuesta de un diplomado de alrededor de 200 horas y que puede hacerse el diplomado y quedar allí o puede tener una secuencia incorporando los créditos para la especialización y luego la maestría el tiempo que duraría prescindibles a nivel de posgrado metodología de la investigación estado etnia nación y pueblos originarios determinantes sociales modelo de sistemas médicos epidemiología clásica cosmovisión religiosidad y salud andino amazónica epidemiología sociocultural ciudadanía derechos humanos derechos indígenas problemas de salud participativa acá hay otros módulos relevantes los indispensables se lo dan en el diplomado el primer año luego los módulos relevantes a nivel de maestría se daría el año donde se hace la investigación acción y se dan módulos complementarios durante ese año que se hace la test que se está haciendo con esta evidencia esta evidencia ha sido pasada los ministerios de salud y esta evidencia estamos haciendo que sirva de apoyo para socializar esta información y llegar a consensos con pueblos ya se han hecho ya se han hecho las consultas en chile eventos de consulta en donde se presentaron estos resultados con participación de las universidades y de los dirigentes indígenas tanto en chile en perú como en ecuador ecuador por aquí está la colega hermana delegada de ecuador este evento ocurrió la semana pasada con la participación repito de delegados dirigentes indígenas para ir validando este proceso y también representantes decanos directores de las escuelas de medicina asesoría por país o acompañamiento a los países y como he dicho funcionamos a través de comisiones técnicas que son las que se apropian de los temas y por lo tanto asumen responsabilidades a cada país no son resoluciones para que otros lo hagan no se asumen temas para que lo haga alguna ONG o algún otro organismo lo hacen los propios ministerios de salud asumiendo esa responsabilidad y por lo tanto otra comisión es el grupo técnico de recursos humanos en salud que fue creado en la RENSA de abril del 2011 en Chile en este año este grupo técnico está encargado de elaborar la política andina de recursos humanos una política integral que incorpore el tema de la migración que incorpore el tema de la interculturalidad el tema de la carrera sanitaria lo cual ya estamos empezando a definir los términos de los componentes de esta política andina de recursos humanos porque la propuesta es ir creando una sola política integral andina que recoja todos estos temas porque al final el tema de la formación de la distribución el tema de los recursos humanos tiene que ver con los sistemas de salud de cada país o sea no puede proponerse sistemas de salud sistemas universales que implican la atención integral de la población sin tener una propuesta de una política respecto a recursos humanos aquí le dejo por favor mi correo electrónico si tienen preguntas lamentablemente tengo que salir tengo el documento completo si se los puedo pasar cualquier discusión o preguntas podemos hacerlo a través de esta vía muchas gracias muchas gracias que no 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 Gracias.